¡Ah! 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 ¡Darwin, mis pantalones! ¡Trata de ir rápido! ¡La velocidad no hablará tu pena! ¡No puedo ir más rápido! ¡Salgo lo que sea! ¡Espera! ¡Intentaré ponértelos! ¡En 3, 2, 1! Ok. Fuiste al centro comercial y de pronto en el estacionamiento una manada de perros. Sí. ¿Por qué no dejamos que Jamie nos muestre cómo se hace? Y así es como ganas tres medallas de oro en el trampolín. Ahora muéstrame cómo lo hacen. ¡Asalto! ¡Alto! ¡Alto! Los perros tres, Watterson cero. Terminaste. ¿Y cómo voy a comer? El entrenador trabajó mis músculos, incluso los de la lengua. Él me dijo que tengo que dejar los carbohidratos, pero es todo lo que soy. Cuando el entrenador dijo que nos pondría en forma, yo nunca esperé verme así. El ejercicio fue horrible. Ahora me siento... viva. Si no salen de mi camino, van a conocer al nuevo maestro de dolorismo, el profesor Nudillos, para una lección de dos horas de dolor. ¡Muévanse! ¿Qué sigues haciendo aquí? Siendo honesto, el dolor por moverme sería peor, al dolor por tus golpes. Así que adelante. La única pelea que toleraré es en la duela. Como cuando gané la medalla de oro en Taekwondo en las Olimpiadas del 88. Banda al Chagui, doli al Chagui, gui al Chagui. Con él. Jamie, discúlpate con Watterson en este instante. Sí, entrenador. Lo siento, entrenador. Ahora, ¿qué le decimos a quien molestamos? Lo siento, Gumball, por lo que dije. Pongamos nuestras diferencias de lado. Espero que mis palabras me disculpen y que podamos ser mejores amigos. ¿Qué? Te disculpaste. Sí, como sea. Mejor te callas si no quieres que el señor y la señora Dolor te inviten a cenar y solo sirven filete al puño. Está bien, Jamie. Puedes dejar ir tu ira. Tocaste nuestros corazones ayer. Tocaré tu corazón con mi puño. Es una imagen muy vívida, pero entiende, ya no tienes que molestarnos. El entrenador vio lo que nadie podía ver, que en realidad eres una dulce cosa naranja con gorro o peluca. O una clase de casco y cuernos. Y nos enorgullece ser tus amigos. ¡Oh! Yo no soy amiga de nadie. Los únicos amigos que tengo son abuelo y abuela puño. Y ellos no dan dulces. ¡Se los mostraré! ¡Voy a hacer algo malo para pasar a la historia de esta escuela! Tenemos que trabajar en su técnica de abrazos. ¿Realmente no crees que Jamie vaya a hacer algo malo, o sí? Claro que no. Solo porque le dio de comer a los patos con Anto. O que masticara el cuerpo de Terry y lo escupiera en su propio rostro.